Bandera Nacional de Panamá La bandera panameña surgió de Manuel Amador. Según él, la bandera representaba el momento político de la época, mostrando el Partido Liberal y el Conservador. En la siguiente imagen podemos observar el diseño original de su creación. Pero Amador modificó el diseño de la bandera a como la conocemos actualmente. La Asamblea Nacional adoptó la bandera por Ley 64 del 4 de noviembre de 1904. Adoptada provisionalmente. La adopción definitiva ocurrió a través de la Ley 4 de 1925 por la Asamblea Nacional. La actual bandera de Panamá consiste en un rectángulo dividido en cuatro carteles. El superior izquierdo es una estrella azul de cinco puntas sobre fondo blanco. El superior derecho es de color rojo. El inferior izquierdo es de color azul. Y el inferior derecho es una estrella roja de cinco puntas sobre fondo blanco. El color azul representa el Partido Conservador de Colombia, el cual participó en la Guerra de los Mil Días, guerra civil en la que Panamá se involucró al ser parte de Colombia. El color rojo representa el Partido Liberal de Colombia, el cual también participó de la Guerra de los Mil Días. El color blanco representa la paz y la unidad que debe reinar en la nueva nación. La estrella azul simboliza la pureza y la honestidad. Y la estrella roja simboliza la autoridad y la ley. Si te está gustando este video, te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campana de las notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. ¡Continuemos! Escudo Nacional de Panamá El 13 de noviembre de 1903, el entonces ministro de Gobierno Eusebio Morales firmó una invitación para realizar un concurso en el cual se recibirían proyectos de modelo para el Escudo Nacional. El actual Escudo Nacional fue creado por Don Nicanor Villalás y recibió la colaboración de su hermano Sebastián Villalás. En el año siguiente, el 4 de junio de 1904, fue legislado. En 1941, el diseño original fue modificado y hasta en 1949 fue reglamentado. La sección o jefe está dividido en dos cuarteles. El flanco siniestro en Campo de Plata muestra un sable y un fusil brillantes para significar actitud de alerta en defensa de la soberanía de la nación y abandono de actos bélicos. En el flanco diestro en Campo de Gules hay una pala y un asadón, símbolos de trabajo. En el centro o punto de honor se muestra al Istmo con sus dos mares y su cielo en colores naturales con el sol a la izquierda y luna a la derecha del observador la luna elevándose en las ondas marinas y el sol escondiéndose tras un monte. La punta también se divide en dos cuarteles. En el flanco siniestro en Campo de Azul hay cornucopia que emana monedas, símbolo de riqueza. Y en el flanco diestro en Campo de Plata está la rueda alada, emblema del progreso. Sobre el escudo hay un águila arpía, símbolo de soberanía llevando en su pico una cinta con el lema Promundi Beneficio en español significa Por el beneficio del mundo. Sobre el águila hay un arco formado por 10 estrellas que representan las 10 provincias de la república. Por otra parte, el himno nacional de Panamá como habíamos mencionado en otro video la música y la letra fue creada por Santos Jorge Amatrian y Jerónimo de la Osa respectivamente usado por primera vez en 1903 fue declarado provisionalmente himno de la república en 1906 y de una forma definitiva por medio de la constitución de 1941. Espero te haya gustado y servido este video Si fue así no olvides darle like y compartirlo Te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campana de las notificaciones para que no te pierdas más contenido como este